Hola amigos, sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 34 y esta vez Jedi Assassins nos enfrentamos a TCN Bueno, antes de comenzar chavos, pues les recuerdo que si todavía no se han suscrito ni dejado su like, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de Youtube para que les avise acá que yo subo a video Y ahora si chavos, vaya que había pasado tiempo verdad, vaya que había pasado bastante tiempo, si en esta ocasión me tocó pelear contra Quake y como ustedes pudieron darse cuenta de repente me, perdón, contra Terrax utilizando a la señorita Quake Le subió el volumen al teléfono porque recuerden que yo siempre les he recomendado, sobre todo con los nuevos cambios de inteligencia en los enemigos Utilizar el sonido cuando utilizas a Quake para así estar muy seguro de cuando utiliza algún golpe ya sea medio, débil o va a tirar golpe fuerte el enemigo Y bueno, no hay nada más que decir, Quake ya yo creo que el 90% de la comunidad de aquí del canal sabe utilizarla me imagino Y bueno, fue sencilla esa pelea contra el Terrax, esa era la estrategia de utilizar a Quake Y ahora si, velocidad normal contra este Nova, me tocó llevar a mi Doom rango 4 Estaba yo pensando en si quitarme las suicidas o no y la verdad no lo creí conveniente porque en la próxima pelea me tocaba utilizar de nuevo a Quake Entonces convenía utilizar suicidas, entonces dije, bueno, ¿cuánto voy a perder? como 20-30% de vida por los especiales que voy a andar tirando Pero técnicamente Nova se va a morir más rápido porque voy a tener un incremento de daño Y bueno, bajamos a ese Nova sin problema alguno en el segundo nodo del camino 2 Y ahora nos tocaba bajarnos a este Manthing, hombre cosa, en el subjefe del camino 1, 2 y 3 Como ustedes saben, este jefe ha podido llegar a ser un problema, sobre todo cuando te banean a Quake Pero pues en esta ocasión no nos banearon a Quake, recuerden que hay un nodo global nuevo En el cual Quake es sencillamente una diosa, ¿por qué? porque pues prácticamente no permite que se active ese nodo global ¿Cómo es que funciona este nodo nuevo o nodo global? Pues prácticamente cuando tú pierdes una ventaja o esta expira, ya sea que te la anule o no expira Pues le activas una ventaja de fallo al enemigo Entonces si yo por equivocación hubiese dejado liberar mi gancho, mi golpe fuerte sin querer Se le habría activado una ventaja de fallar, que pues prácticamente si no tengo algún luchador que anule el fallo Pues se puede complicar y bueno, como ustedes vieron no hubo problema alguno Me lo bajé sin problemas y ahora sí Ahora sí chavos, nos toca una pelea interesante De hecho de todo, de todo el mapa en mi grupo que estuve asignando las peleas Esta era la única pelea que me preocupaba Y como ustedes vieron, luego luego iniciando la pelea Ese último golpe de mi combo de 5 que hice Me perjudicó, ¿por qué? porque pues al final se cubrió por su escudo Y me terminé comiendo un combo entero Entonces después de eso decidí ya no hacer combo de 5 De hecho yo nunca recomiendo hacer combo de 5 cuando peleas contra Modok Porque su escudo se activa a menos que pues obviamente tengas a Corvus Con bloqueo, bueno con golpe certero que pues anula esa habilidad de Modok Entonces aquí es cuando yo dije ok, vamos a ver que mis desventajas se apliquen en el Modok Para que así le vaya yo drenando la vida Porque pues una de las bellezas de Void es que pues él hace bastante daño en el tiempo Sobre todo con desventajas que va aplicando aquí No sé si fui yo el que liberó Supongo que sí, que liberé mi defensa antes de tiempo Y me terminé comiendo ese especial 1 Pero bueno, no quita bastante vida entonces no me preocupó tanto Pero aquí chavos ya estaba ahí un poco nervioso Porque ya tenía yo casi muerto este Modok 10% de vida Pero tenía 11 cargas de esas de bloqueo Entonces vean nada más cuánto daño estaba yo recibiendo por bloquear golpes Entonces eso es lo que me estaba preocupando Al final logramos sacar la pelea Perdimos demasiada vida, mucha vida Esa vida no la debimos de haber perdido para nada la verdad Debimos haber terminado al 100% Pero bueno, es la primera guerra La primera guerra siempre, por lo general Todas las alianzas están un poco rustis De que tenemos que pasar unas cuantas guerras Para que vayamos agarrando el nivel que teníamos Sobre todo en los cierres de temporada Casi siempre pasa Y bueno, en la siguiente pelea Acaba bajarnos a este Arcus Arcus es muy sencillo Siempre y cuando utilizas un Conternato Un Conternato pues prácticamente es Doom Es inmuna de emolición Por lo cual nunca me va a poner armadura astillada Nunca me va a poner Cold Snap Entonces le voy a poder anular los acopios de poder No le puedo robar tanto poder por la habilidad propia de Arcus Pero pues sencillamente una vez agarras Lo agarras Ahora sí que lo agarras No lo sueltas Y bueno, esa fue la penúltima pelea chavos Y primera guerra Ya tenemos acción de jefe Me tocaba bajarme al Rintra En el nodo de jefe El Torito Y ahora sí chavos Bueno ¿Qué sucedió en esta pelea chavos? Mandé para que me activaran Las tres preluchas de Mister Fantástico Y también la prelucha de Magneto Blanco Para incrementar un poco más el daño de mi Void Mi Void ya está por 200 Terminé de maxearlo Las pocas piedras que le faltaban subir Y cuál era la estrategia aquí chavos Prácticamente que Rintra no gane ninguna carga mística En dado caso de que él gane Derribarlo Porque cuando tú lo derribas Le quitas 5 cargas místicas Entonces mientras tú te mantengas Abajo de las 10 cargas místicas del Rintra No te va a poner desventajas de neutralizar No va a activar imparable Entonces va a ser una pelea básicamente normal Entonces ¿Qué es lo que yo hacía tratando de baitear su golpe fuerte? ¿Vieron? Como su golpe fuerte son dos golpes Se acerca lo suficiente Para que tú lo puedas contrarrestar Con un golpe fuerte con Void Recuerden que el golpe fuerte de Void Tiene un largo alcance Por lo cual Cada que él hace golpe fuerte Yo lo contraataco con otro golpe fuerte Y así no solamente Le voy anulando las cargas místicas Que él consigue Sino que también voy renovando Las desventajas de Mister Fantástico Que se activaron al inicio de la pelea Y como ustedes podrían ver Chavos No he hecho demasiados golpes Que digamos Pero El trabajo entero Lo están haciendo Las desventajas Que le vas aplicando Al enemigo Recuerden que la mayoría La mayor parte Del daño de Void Viene directamente De las desventajas Que tú aplicas Y vean nada más Cada que lo derribaba No dejaba que ni siquiera Llegara a 5 cargas místicas Entonces siempre tenía la solución Para poder derribar a ese Rintra Y no tuve problema alguno Cuestión menos de 2 minutos Logramos bajarlo Y pues listo Soleado chavos Y al final Terminamos ganando esta guerra 6 a 2 Hicimos una excelente guerra Excelente inicio de temporada De parte nuestra Cometimos solamente 2 errores Uno de ellos fue en mi grupo De hecho Ya luego van a ver Quien murió No fui yo Pero también sube videos Así que vayan a checar su canal Va a estar interesante Esa muerte Y bueno Se nos arruinó La primera guerra De cero bajas En el grupo 3 Pero pues no pasa nada Vamos a tratar de mejorar De no cometer Esos mismos errores Y la otra baja Fue contra un toro También de jefe En el grupo 2 Les mandé el video Pero pues no pudieron Replicar la pelea Les fallaron unas cosas Se le olvidó A mi compañero Que no podía llevarlo Más de 10 cargas místicas Y eso ocasionó Que pues terminara muriendo Y bueno Al final Pues les digo Fue una muy buena guerra Iniciamos con el pie derecho Chavos Esto ha sido todo Y pues nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye